Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puede ser, me mira, todo me gusta, eso no me gusta Y me lo sentí, un poquito más, por eso vengo a decirte lo que soy Estoy sufriendo de soledad, y aunque tu madre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que fuiste es de mi corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está buscando Te estaba buscando, por la calle gritando, loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puede ser, me mira, todo me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puede ser, me mira, todo me gusta, eso no me gusta Yo tengo un gratis eterno amor, y ahora otro que va calor, como una noche con un espíritu Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que va calor, como una noche con un espíritu Yo sigo insistiendo a pedir perdón, loögad a pedir perdón, loco tomando Yo sigo insistiendo a pedir perdón, un saludo con un espíritu ¡Suscríbete!